TINGUARO TINGUARO Oye, mira, se acabó el tubarro Se quemó el conflito, se quemó la malla, la bají y la quincaya Y vaso blanco en colores También tengo coladores a cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Que yo me quedo aquí en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Tingüero, 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 vasos en colores. Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Se quemó el confitillo, se quemó la valla, la vajila quincalla, pero mis vasos no fallan. Yo me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. ¡Maldá! Yo me quedo en Puerto Rico, vendiendo vasos y colores ¿Cómo se ha de comprarme un vaso? Que se me están acabando, tú ves Yo me quedo en Puerto Rico, vendiendo vasos y colores Voladores para mi gente, en la isla de mis amores, tú ves Yo me quedo en Puerto Rico, vendiendo vasos y colores Que yo me quedo aquí en Puerto Rico, vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico, vendiendo vasos y colores Yo me quedo en Puerto Rico, vendiendo vasos y colores ¡Gracias por ver el video!